Este viernes Una tentación secreta Esto es por llevar a cabo tu sueño Una propuesta de matrimonio en una cena romántica aquí en Turquía Ay nanita Ni siquiera tiene personalidad propia y ni siquiera sabe la señora que quiere Me llamo Bella de la Vega A mi me respeta Tú no eres mi madre y te callas Tú no eres mi madre y te callas Las máscaras se caerán, ¿estás preparada? Nací para este momento Estoy temblando Hijo de... Tentados por la fortuna por Azteca 1 Tentados por la fortuna por Azteca 1 Tentados por la fortuna por Azteca 1